¿Qué es Rubén Alejandro Araya Indovino? Mi nombre es Rubén Alejandro Araya Indovino. Nací en Mendoza, Argentina, el 19 de junio de 1972. En el 2003 decidimos emigrar y llegamos en octubre del 2003 a la isla de Lanzarote. En un año, un año y medio, trabajando para una empresa, conozco a la persona que se transformó luego en mi socio, con el que hemos montado esta empresa. Me había recibido primero de maestro mayor de obra, que es como si fuera un delineante o aparejador aquí. Luego estuve en tercer año de Ingeniería Civil y sufrí un accidente que me impidió seguir con esos estudios. A raíz de eso cambié totalmente de... me dediqué a estudiar música y otras cosas totalmente ajenas a la Ingeniería Civil. Pero siempre con los números me defendí y entré en la parte de administración de una empresa aquí en Lanzarote que me acogieron muy bien. Nos enteramos a través de una publicación de este estudio que yo te comento de la Universidad de Tenerife, donde se generan esa cantidad, 36.000 toneladas de aceite usado. Y dijimos, pero si en Canarias se genera esa cantidad de aceite, pues tenemos un pozo petrolero. Tenemos la posibilidad de enriquecer Canarias y de, digamos, apostar por Canarias. Al principio parecía, por mi desconocimiento, parecía bastante más sencillo. Si yo hubiese sabido que iba a ser tan complicado, igual no lo hago. Empecé a toparme con administración, empecé a toparme con demoras, con complicaciones, con desconocimiento. No los culpo. Lo han hecho lo mejor que han podido, pero convengamos que... Ahora, por ejemplo, llamo al Ministerio de Industria para pedir alguna información con respecto al biodiesel y les tengo que explicar qué es el biodiesel. El biodiesel está compuesto en su gran parte de aceite vegetal, luego una cantidad menor de metanol y un catalizador que es el que hace que se pueda producir ese proceso que se llama transerificación. El biodiesel, al ser de origen vegetal, contiene mayor cantidad de oxígeno, lo cual es más limpia luego de la explosión cuando está dentro del motor. El motor contiene un gran poder de lubricación, las partes móviles y incluso el mismo coche va a sonar menos porque va a estar más lubricado, prolongando la vida útil del motor. Y el único, digamos, por decirlo de alguna manera, la única molestia que se tiene que tomar la persona que decide pasarse al biodiesel es que luego de dos tanques, luego de llenar dos tanques o aproximadamente hacer mil kilómetros, tiene que cambiar el filtro de gasoil por uno nuevo. ¿Y el por qué? Es porque el biodiesel tiene un poder de detergente que va a barrer con toda la suciedad del tanque. Todo lo que se te ha ido acumulando de ir repostando el gasoil va a ir a parar el filtro. Entonces va a llegar un momento que el filtro se va a tupir y tú vas a sentir que el coche deja de tirar. Pues ese es el momento de cambiar el filtro. Lo haces una sola vez y nosotros hacemos un esfuerzo y lo estamos vendiendo entre 8 y 10 céntimos más barato que la media de la gasolinera. Hay mucha gente que me echa aquí y me dice, Rubén, me voy a Fuerteventura o me voy a Gran Canaria y ¿qué hago si no puedo echar una gasolinera? Sí, puedes volver a echarla. De hecho, como te comentaba recién, se puede mezclar con el gasoil. En la península hay pocas gasolineras que lo venden al 100%, la mayoría al 30, al 20 o al 10. Aquí nosotros no lo hacemos porque, como te comentaba, viene tan sucio el gasoil que al mezclarlo y pasa algo la gente le va a echar la culpa al 10. Nosotros cumplimos la norma EN 14214, una norma europea de 25 parámetros que nos las exigen porque lo comercializamos al 100%. Si fuera al 30 o al 20, simplemente es una norma pequeñita donde hay que cumplir 5 o 6 parámetros. ¿Por qué? Porque se mezcla con el gasoil. Entonces nosotros, nuestro biocombustible está, digamos, más elevado al nivel de exigencia porque es al 100%. La ventaja que tiene en este momento el biodiesel es que, y más el biodiesel hecho de basura, por decirlo claro, es que siempre va a ser una energía renovable, como la fotovoltaica y como la eólica. Siempre va a ser renovable porque siempre se van a cocinar, no creo que nos cambien los gustos y nunca más hagamos nada frito. Entonces siempre se va a cocinar. Y en el caso que ojalá pronto suceda de que todos los coches sean eléctricos o funcionen a hidrógeno, que esa sería la contaminación cero, pues siempre se generará, por ejemplo, electricidad. Se puede generar, nosotros en estos momentos le estamos dando, haciendo funcionar varios grupos electrógenos en la graciosa, en papagayo, y tú sabes que no se ve prácticamente la contaminación, es un 10%. Entonces siempre vamos a poder estar presentes porque siempre va a haber aceite, siempre va a haber ese residuo. Y en el caso de que no se hiciera biodiesel, tendríamos un problema con ese residuo. Hay que tratarlo, hay que hacer algo con ese residuo porque va a seguir existiendo. Entonces eso es lo que nosotros pensamos que, digamos, es nuestro, digamos, futuro. Esta planta que está en Canarias, que somos los primeros y únicos por el momento, a diferencia del resto de las plantas que puedan haber en España o en distintos lugares, es que es 100% aceite vegetal usado. Encima es un residuo de muy difícil depuración, porque para las depuradoras, depurar un litro de aceite necesita aproximadamente mil litros de agua, y aún así todo eso va a parar al mar. O sea que estamos quitándole un problema a las depuradoras, estamos fabricando un biocombustible en base a un residuo, y luego lo estamos comercializando más barato que el gasoil. O sea que estamos haciendo tres tareas en uno. En Canarias hay muchos gestores de residuo, y salvo Lanzarotrán, que hemos empezado ahora a trabajar juntos, el resto lo venden en la península para que se haga biodiesel. Por una cuestión económica, evidentemente, por supuesto. Pero lo lindo de todo esto es que uno va, visita un hotel o visita un restaurante y le comenta, mira, la diferencia es que nosotros te vamos a brindar el mismo servicio o mejor del que ya lo tienes, pero con la diferencia de que esto queda aquí, se transforma en biodiesel y nosotros podemos entregar una certificación sellada por el viceconsejero de medio ambiente, o sea, por la viceconsejería de medio ambiente, para que tú la exhibas en el hotel. Y eso te da una categoría. Tú sabes que ahora los hoteles están elevando el nivel de calidad y esto les ayuda. Igual a las empresas que contaminan, como por ejemplo hay empresas grandes aquí en Lanzarote, que tienen camiones y tienen que pagar una tasa por contaminación. Pues al utilizar biodiesel ya se reduce esa contaminación y ya tienen que pagar menos. Y nuestra idea y nuestro sueño es que por fin el Ayuntamiento de Arrecife y su alcalde se decida a que las guaguas del Ayuntamiento funcionen con biodiesel. Para nosotros sería maravilloso, sería una propaganda a nivel Lanzarote, a nivel... nos equipararíamos al Ayuntamiento como por ejemplo de Victoria, que lleva 10 años las guaguas funcionan con biodiesel. Nosotros ya le hemos ofrecido que pruebe con una guagua, que no hay ningún problema, que la pruebe, que se quiten sus temores. Pero bueno, el presidente del Cabildo acaba de comprar una guagua con un motor que contamina un poquito menos por valor de 220.000 euros, va a comprar 10. Siendo que la guagua que ya tiene le echa biodiesel y ya contamina muchísimo menos. O sea, hay cosas que no se entienden. Y más ahora que hay crisis, que no hay dinero. En mi caso, por ser inmigrante y empezar de cero, es mucho más complicado porque la mayoría de la gente, gracias a Dios, que vive aquí, tiene a lo mejor el apoyo de una familia o de una vivienda o puede obtener mejor financiación. Pues nosotros, parte del dinero que traje de Argentina lo invertí aquí, parte de mis ahorros y pocos avales tengo porque soy nuevo, estoy empezando. Y ese sí ha sido bastante... Es así, te podría decir que puede ser una gran diferencia por ser inmigrante con respecto a la gente que vive aquí, que nadie tiene la culpa, evidentemente. Y no hay facilidades para nuevas empresas. No hay facilidades para nuevas empresas. O tienes que tener a alguien que te avale, o tienes que tener una propiedad, o tienes que ir... Bueno, hemos recorrido casi todos los bancos y bueno, la Caja de Canarias nos ha ayudado un poco, pero tuvimos que poner una vivienda en propiedad, o sea, sacar una hipoteca. Y de momento no tengo una relación muy cercana, pero sí me han llegado, digamos, comentarios de una gasolinera con la que hemos empezado a hablar, de que no les ha parecido bien, que ni siquiera se lo pensaran en poder tener biodiesel. Nosotros creemos que para esa gasolinera hubiera sido muy bueno porque sería la primera gasolinera en Canarias que vendería biodiesel. Pero si no es por ese lado, vamos a abrir distintos puntos de venta en todo Lanzarote. Y bueno, ya me estás pidiendo gente en Fuerteventura. Así que, como es un biocombustible, que no es mercancía peligrosa, hay muchas más facilidades para el transporte y también para expender. Entonces, abriremos distintos puntos si las gasolineras no pueden y si las empresas, como te comentaba recién, le llevamos a su nave donde tiene su guagua o sus furgones o lo que sea, se lo llevamos sin coste. El servicio de transporte dentro de Lanzarote no tiene coste. Nosotros le llevamos la cantidad que necesitan y se lo depositamos. Económicamente estamos ahí, pero con buenas perspectivas, porque gracias a Dios, mes a mes estamos duplicando la producción y duplicando las ventas. Ahora nos animamos recién a hacer publicidad y a darnos a conocer fuertemente porque con este convenio, con esta empresa que te comenté, ya tenemos asegurado una cantidad importante de aceite. Yo no quería hacer esto antes porque iba a venir mucha gente a echar biodiesel y yo le iba a decir, mira, no tengo. Entonces, es lo peor que podría haber hecho. Tratamos siempre de ser lo más serio y responsable. Ahora que ya tenemos una cantidad asegurada de aceite, pues nos animamos a ofrecerlo y a darlo a conocer.